Esta noche quiero disfrutar, disfrutar Ver tu cuerpo al frente desnudar Tu figura solo acariciar Acariciar, dátelo mujer sin piedad Vente conmigo, esta noche es para ti Solo conmigo no te vas a arrepentir Vente conmigo, esta noche es para ti Solo conmigo no te vas a arrepentir Vente conmigo, te traigo un nuevo estilo Báilalo pegado si fomas mucho alboroto Ese novio tuyo es tan solo un bobo Déjalo atrás, vamos a disfrutar Sin mucha palabra yo te voy a llevar Dale para abajo, dale para arriba Movimiento sexy, no tenga pena Quiero más y más, esta noche bueno va Vente conmigo, esta noche es para ti Solo conmigo no te vas a arrepentir Vente conmigo, esta noche es para ti Solo conmigo no te vas a arrepentir Disculpe señora, la veo muy sola No la quería molestar pero no pude aguantar Verla bailar de esa forma tan original Me enloquece su vestido con escoteta muy chalco Eres una loca, una sata, una diabla Tome moros un trago, se te tengo cara y vago Con usted yo me relajo, venga que soy colombiano Le voy a enseñar lo que nunca le han enseñado Suavecito, suavecito Vente conmigo, esta noche es para ti Solo conmigo no te vas a arrepentir Vente conmigo, esta noche es para ti Solo conmigo no te vas a arrepentir Entramos a la habitación, dejamos media luz Hagámoslo preciosa, hagámoslo smooth Yo sé que lo que quieres es una noche sabrosa Con las botellas de nubo nos subimos en la nota Tírate en la cama, me desesperan las ganas Del verte con Leon Leonisa y besarte la boquita Vente! Mira que bonita con su linda sonrisita Como te excita mami, llegó tu exorcista You know what my child is Rewind Music, CK&J Crow Ok Con Kevin el Capitán Ya lo saben Lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Oye No te quitoques Papi Lo prometido es deuda Oye Lo prometido es deuda Un momento que bien Lo prometido es deuda País Lo prometido es deuda ¿Para?